Al rescate de precios bajos. Pechuga de pollo sin hueso, $39.90 al kilo, ¡qué barato! ¡Qué barato! Gracias por continuar en su canal de Noticias UTV, le saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación le presento las noticias más importantes de este día. Sin epidemia de influenza, AH1N1 en Baja California, pero aumentó el índice de mortalidad. El reporte completo con mi compañero Pablo Mañón. Confirmación de 125 casos por influenza, de estos 95 por AH1N1, 41 fallecimientos por influenza. Habrá cobertura total de inscripciones digitales para educación básica, así lo explicó la subsecretaria de educación del gobierno del estado, Aide Pelayo, ya que este método, dijo, simplifica las inscripciones y evita el problema que se presentaba hace unos años donde los padres de familia tenían que acampar afuera de las instalaciones del plantel donde querían inscribir a sus hijos. Se inscribe y ya no tiene que hacer ni filas ni nada, ya llegar a su escuela exclusivamente a entregar papeles y hacer su inscripción. Ah bueno, ahorita ya tenemos aquí Jalisco, Baja California Sur y Guanajuato. Son los tres que nos están acompañando ahorita con todo su programa, su equipo técnico. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. El presidente municipal de Tijuana, el doctor Jorge César Anorsí, informó que el gobierno se encuentra sin recursos para continuar con los proyectos de la ruta troncal. El ayuntamiento tiene que aportar una parte y otra parte lo tiene que aportar el gobierno federal. Nosotros los trámites que estamos haciendo hasta el gobierno, le estamos diciendo al gobierno federal, no tenemos ahorita recursos, necesitamos que tú nos ayudes con la parte que nos tocaría a nosotros. Eso es la realidad. Y ahorita, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Dialogando con todos los grupos transforcistas que se quejaban que no eran escuchados. Y a viva vamos aquí de frente a decirles, esta es la realidad. Ya llevamos varios grupos, nos faltan otros y eso es lo más importante. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y URI Radio Informa punto com. Soy Eran Sasu Álvarez, hasta la próxima. ¡Gracias!